Buenos días, niños y niñas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis llevando bien al encierro. Hoy he venido a contaros un cuento. Soy Victoria del Biblio Mercado y el cuento se llama Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. ¿Queréis que lo leamos juntos? Venga, vamos allá. Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mejor. Mis dos osos me acompañan a todas partes. El grande tiene la fuerza de un gigante y me invita a ver el mundo desde arriba. El pequeño es suave como el algodón y me acerca a las cosas diminutas. El grande me protege del frío. Y me descubre cosas sorprendentes. El pequeño me ayuda a hacer amigos. ¡Montones de amigos! Mis osos no me abandonan en los momentos difíciles. Cuando estoy muy cansada, ellos me animan a avanzar. Si tienes un oso grande y un oso pequeño, nunca te perderás en el camino. Sé que mi oso pequeño me necesita. Es bueno tener un oso, pero yo tengo dos y eso es mucho mejor. Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. De Margarita del Mazo y Rocío Bonilla. Editorial Nube 8 Bueno, espero que os haya gustado el cuento. Nos vemos otro día. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video